de los primeros incentivos de esta importante conservación hídrica de flora y fauna están concentrados en la localidad de Usme con 164 hectáreas, pero según lo ha dicho el distrito se planea extender estos incentivos a otras localidades rurales como lo son Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz. Así como le pagamos a los que producen leche o producen papa o producen arveja o producen tornillos, a los campesinos que producen agua literalmente, porque reforestar y conservar es producir agua, también tenemos que pagarle por ese servicio ambiental. Es el servicio ambiental tal vez más preciado, que es el de conservar el sistema de páramos para que podamos tener agua. El monto asciende a un millón 680 mil pesos por hectárea, pero la meta que se ha plantado el distrito es llegar a aplicar este incentivo en por lo menos mil hectáreas. Desde el centro de Bogotá, Paula Andrea Valencia, Cable Noticias.